Hola, empezamos la crónica express tras el concierto de Estrabaganza aquí con Toni, Dani, servidora ¿Y qué os ha parecido? Porque para mí ha sido así Era muy así Para mí la palabra sería descafeinado, sin duda No sé para Toni Para mí la palabra es brutal, como siempre Yo no tengo criterio y yo me divierto Vengo a divertirme y han empezado con Dios que es una de las mejores canciones de Estrabaganza y han acabado con Raíces, que es una de las mejores canciones de Estrabaganza por lo tanto es brutal Bueno, ¿han acabado más los dos vices? No, porque los vices yo ya me he ido fuera y entonces no me quedamos Los vices han acabado con nosotros Los vices eran Camilo Sexto Y Mónica Naranjo Que yo adoro a Mónica Naranjo, o sea, me encanta Es un concierto de reunión No toca, es un concierto de reunión Te has dejado un montón de canciones Te has dejado miedo Y ha jodido dolor, ¿cómo jodes dolor? O sea, Leo Ha dolido, ha dolido ¿Dolor? Sí, ha dolido O sea, que era el tanto que era la bestia No sé qué Vale, pasan dos años Ahora bien, ahora bien ¿Me dejas explicar lo de la banda, por favor? Sí, cada vez La banda no nos interesa Ahora bien Dios Máscara de seducción Deja de llorar Raíces 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 Bestial Han sido canciones de piel de gallina Un montón de ellas Por lo tanto, si se quieren quedar con las cuatro cositas tontas Que es verdad que ha habido Hijo de la luna Un montón de heavy Mil heavies cantando Mecano A la mierda ya, hombre A ver Pero hay que quedarse Yo me quedo con lo bueno Pero perdón, hijo de la luna Lo entiendo en el sentido En el sentido de que han grabado un EP Con esa versión y demás Que sí, también han grabado Y lo hice todo el rollo Pero al final es que no No, es que no lo pedía Porque han hecho el concierto por orden Por actos, primer acto, segundo acto Muy bien, la verdad Pese a que la voz Pierdió color Muy mal El sonido Así, así Llevan a una corista Que no se ha escuchado para nada El violín Los dos que llevan Mucha parte del violín Estaba sampleada La voz de Leo Mucha parte, no Todo el violín Alguna cosa era de verdad Lo que estaba tocando Estaba ahí acompañándoles Miguel De Human Minds Y de Wormit Bueno, pues La perla es la pela Y me parece estupendamente Y súper lícito Y le da nivel en el directo Pero la verdad Es que ha sido un poco decepcionante Sinceramente Para una reunión Tanto en series Como luego antes de Wormit He encontrado muchos No estoy de acuerdo No estás de acuerdo No estoy de acuerdo Yo desempato Decepcionante No tienen ningún criterio Fuera, borralos No tienen ningún criterio Buenísimo Desde el comienzo Con Dios Ya te ganan Y acaban con raíces arriba Pero así Es que para mí El primero y el segundo acto Sobre todo el segundo acto Que es mi disco favorita No, empiezan con O sea Con la esperanza Esperanza ¿Hay mejor canción Que es la esperanza? No No Eso es verdad Y la abordan La clavan Pues ya está Tira millas Pero luego hay muchos fallos No puede ser O sea Leo tiene 40 años A nivel de voz Te falta Te ha faltado cerveza Bueno pues era eso Me ha faltado cerveza Que él ha bebido No, yo no Yo no Yo no Pero él te ha faltado Es cosa mía Como no he bebido suficiente cerveza Por eso mi concierto de extravaganzas Mis impresiones han sido así O sea Más ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Uuuuuh Como ha sido Y aprovechamos para recordaros Que mañana Domingo 1 de octubre Empezamos la nueva temporada Del octavo día En directo En Radio Cornella De 9 a 12 Tony no estará Pero esperemos que A un día de venta Siempre estará con nosotros Claro En cuerpo y alma O bueno Pero tenemos un nuevo miembro Que tenemos muchas ganas de presentar Y yo creo que lo hará súper bien Así que mañana A las 9 de la noche Nos escuchamos en Radio Cornella 104.6 O Radio Cornella.com Y eso Y inspiraremos extravaganzas Y todo el verano Y muchas cosas Y nada Nos vemos ¡Nos esperamos! ¡Salud!